Muy buenas que tal Tech Viewers y bienvenidos un día más a Tech Vídeos TV Si, como has leído en el título, te voy a traer 20 juegos que puede que algunos ya los conocieses Pero que si no conocías seguro que te viene bien Porque te voy a enseñar 20 juegos que llevan algo o poco tiempo gratis en la Playstation Sin necesidad, sin tener Playstation Plus y para siempre Pero antes de eso déjame decirte que te voy a enseñar la super aplicación que patrocina este vídeo Y que de verdad te va a encantar porque te va a ayudar a ganar por ejemplo tarjetas de regalo de Playstation Así que dentro vídeo Antes de comenzar con el vídeo, por lo tanto os voy a enseñar esta aplicación Que la verdad que está super bien porque cumpliendo una serie de tareas vas a poder ganar dinero y tarjetas de regalo En este caso estamos hablando de Moneymaker y es que la tienes en la Play Store y te voy a dejar el link en la descripción Como ves aquí la descargamos, una aplicación totalmente gratuita Y una vez abierta te presenta un poco lo que vas a poder hacer con esta super app En este caso es un sistema en el que vas a ir ganando puntos y luego podrás canjear esos puntos por premios, tarjetas de regalo y dinero Simplemente lo primero de todo te tienes que registrar o si ya eres usuario iniciar sesión Como yo no soy usuario todavía pues me he registrado y ya tenemos aquí el panel principal de esta super app Una vez hecho esto vamos a ver que tareas podemos cumplir y de esta forma ganar puntos Y estos puntos luego convertirlos en dinero o en tarjetas de regalo Podéis seleccionar el tipo de tarea, si queréis tareas que luego te vayan a dar puntos para canjear por dinero o que tipo de tarea hacer Como ves aquí puedes seleccionar la tarea, en este caso por ejemplo completar una encuesta Y a medida que vayas haciéndola pues irás sumando puntos Además también tienes ruletas diarias donde vas a poder ganar puntos adicionales Y que como te he dicho con estos luego poder canjearlos por dinerito fresco y dinero 100% real que luego podrás retirar En este caso por ejemplo es un juego de Lucky Cards en el que tienes que abrir y destapar las cartas y ver que te ha tocado Pero bueno esto junto con el resto de acciones que tiene esta aplicación te va a servir para que luego puedas canjear por dinero de Paypal Por bitcoins, tarjetas de Google Play, de Free Fire, de Amazon y otras muchas más como estás viendo Es una aplicación muy fiable en la que además también tenemos por ejemplo para tarjetas de Playstation Store, Steam, Xbox Y la verdad es que todos los usuarios que la están descargando están poniendo que su friabilidad es alta Y que por lo tanto vas a poder conseguir de una forma gratuita y haciendo una serie de tareas pues dinero real y también canjearlo por diferentes tarjetas Así que seguridad, rapidez y buenas valoraciones es lo que te espera con esta aplicación que te dejo en la descripción Dicho esto vamos a comenzar con el primer título de este top 20 mejores juegos gratuitos para Playstation 4 sin Playstation Plus Y es que estamos hablando del Skyforge Es un juego que te dejo en la descripción del vídeo con toda la información Y que sepas que es un juego en línea, gratuito, free to play, asombroso, un título de ciencia ficción En un mundo abierto donde podrás elegir diferentes clases para que desarrolles tu personaje a conveniencia Por supuesto es un juego sin Playstation Plus que vas a poder aprovecharlo Y que como estás viendo tiene unas gráficas bastante animadas, suculentas Y donde también vas a tener mucha acción y estrategia por ir desarrollando con tus personajes Así que ya sabes te dejo este juego en la descripción para que lo puedas conocer Vamos con el siguiente El segundo juego que ya tienes totalmente gratuito es este que veis ahora y que es A King's Tale Final Fantasy XV Es un juego totalmente gratuito sin necesidad de Playstation Plus Ambientado 30 años después de la entrega original de esta saga Con unos gráficos retro muy atractivos como estamos viendo Y que la verdad que es muy recomendable para aquellos que les gusten los combates vertiginosos Que sin duda no te van a defraudar Es un juego que ha ido avanzando de una forma mágica increíble Y que vas a poder disponerlo gratuitamente en tu Playstation 4 sin necesidad de PS Plus Como te quedas, link en la descripción El tercer juego de este top en este caso se llama Switchblade Y es que la verdad es que es otro de los juegos sin PS Plus Que combinan la conducción con los disparos Como estás viendo es un juego estratégicamente muy bien hecho, muy bien creado Y que la verdad que si no lo conocías debes probarlo en algún momento Porque vas a ver como vas a poder disfrutar de estrategias espectaculares Para ganar a tus rivales de forma inteligente y 100% gratuita Como ves prepárate para las carreras, prepárate para la acción Y no dejes de probar este título que te va a encantar El siguiente juego cobra el nombre de Paraíso Island Y es que en este caso con este juego gratuito sin Playstation Plus Vas a tener la misión de ayudar a tus coloridos amigos Para reconstruir sus vidas después de un gran huracán Misiones, tareas diarias, acción en tiempo real Va a ser lo que te vas a encontrar junto con una gran cantidad de opciones Para jugar con todos tus amigos Y con todos los objetivos y misiones que vas a tener para poder cumplir Sin duda un juego muy interesante Que te lo dejo gratuito en la descripción con toda la información Este siguiente que te voy a decir La verdad es que puedes incluso llegar a agregarme Y en algún momento seguramente que juguemos Se llama Vigor Y es que es un juego que se ha lanzado relativamente hace poco Un juego de guerra, en este caso en mapa abierto En el que vas a tener que lanzarte, ir a la aventura Cazar al resto de contrincantes Y llevarte eso si, tanto la munición, armas Como todo lo que puedas en el campo de batalla Tendrás un refugio en el que podrás guardar todo Y ya será tuya la elección De que sacar y que no al campo de batalla Porque si te matan lo perderás todo Así que un juego increíble que te dejo en la descripción Si hablamos de Pox Nora Estamos hablando de este juego En el caso de que te gusten las criaturas fantásticas Aquí podrás comandar un gran ejército de ellas Es un juego de estrategia por turnos Que no debe de ser pasado por alto Porque la verdad que aunque sea gratuito Está muy bien para aquellos que les gusta la estrategia Y que tienen paciencia para poder esperar el turno de cada uno Porque algunos se piensan más que otros la jugada Además es un juego tanto para niños como para adultos Por lo que vas a poder jugar con cualquier persona Sin ningún tipo de inconveniente Te lo dejo en la descripción Si te gusta la saga de Star Trek Este Star Trek Online Que también lo tienes gratis Sin necesidad de Playstation Plus en tu PS4 Es un juego muy divertido Como ya sabéis O si no lo sabes Te lo cuento ahora Es un juego gratuito de rol en línea Que te promete un sinfín de aventuras De verdad muy divertidas Elige una facción Un personaje Y ve personalizando todos los aspectos de tu avatar Para que sin dudas puedas disfrutar De este juego espectacular Para aquellos amantes de la franquicia De verdad es un juego Que te recomiendo al 100% Y que si no lo sabías Lo tienes gratuito en la descripción Si te gustan los juegos de acción Este otro que te voy a enseñar Es altamente recomendable Se llama Battle Island Y es que si crees que tienes todo lo necesario Para derrotar a las tropas enemigas En el campo de batalla En este caso en el Pacífico del Sur Vas a poder jugar a este juegazo En el que podrás controlar tanques Vehículos, barcos, aviones Y a todo un gran ejército En un juego online Con el que podrás jugar con el resto de jugadores Evidentemente es bueno tener una estrategia Para poder ganar Así que aplícate el cuento Ponte a jugar Y mejora para poder ir ganando las batallas Este juego que te voy a presentar ahora Se llama Fishing Planet Y es que el propio nombre te indica De que trata el juego Es gratuito Sin necesidad de Playstation Plus Y evidentemente Como te he dicho Va a consistir en un simulador En primera persona En el que tu vas a poder pescar Tranquilamente Relajarte Y disfrutar de la pesca Es un juego Con una gran combinación Gráfica, física y realista De la inteligencia de los peces Teniendo en cuenta Su comportamiento real Es decir El juego está hecho Estrictamente Muy ligado a la realidad Y por lo tanto Vas a notar realmente Como un pescador pesca Y por lo tanto Poder disfrutar de este juego Sin duda Se sale de lo común Es muy entretenido Y lo tienes en la descripción En esta posición Vamos a hablar de Warframe Y es que bienvenido Al mundo de los juegos Free to play En este caso Con este Farframe Lo que vas a poder Es tener A un digno oponente Para poder considerar Porque es un juego Repleto de acción Sin duda Va a complacer Todas tus exigencias Haciéndote que te vuelvas Adicto a este gran juego Y además Si no te convencen Las armas convencionales Vas a tener Una gran cantidad De ellas Para poder elegir Además Está a tu alcance Elegir espadas De varias clases Y otra gran variedad De armas y modos Que vas a conocer En el juego No te revelo más Y descubrelo En la descripción Este juegazo De verdad me encanta Se llama Dungeon Defenders 2 Y es que como lo puedes ver Es la segunda parte Eteri ha sido invadida Por el ejército De los antiguos Y tu debes de encargarte De hacer que retrocedan Así que cárgate De voluntad Fuerza Y mucha lealtad Porque vas a utilizar Letales defensas En las que podrás electrocutar Quemar Y congelar A tus enemigos Es un juego genial De rol Con saqueos Y muchas otras cosas Entretenidas Para hacer Y que de verdad Lo tienes gratuito Sin necesidad De Playstation Plus En tu PS4 Este juego Con el nombre Muy muy Pero muy corto Se llama Tera Y es un juego En el que te integrarás En el mundo De MMO Estás en este caso En combatir Contra otros jugadores De la plataforma Y como todo juego Tendrás que ir escalando Poco a poco Porque su jugabilidad Irá complicándose E irás mejorando La experiencia A medida que aumentes Los niveles Además No solo te ofrecerá Un escenario Sino que te dará La opción De pasar varias misiones Cada vez más difíciles Y por lo tanto Deberás de estar Muy atento Prestar atención Y aprovechar al máximo La habilidad Que vayas desarrollando Link en la descripción Este otro juego Me encanta Ya no sé ni por qué número Vamos del top Pero estamos hablando De Hawken Si te gustan Las mechas Las máquinas de guerra Y la destrucción Y la destrucción masiva Este título Es el indicado Es gratuito Sin necesidad De Playstation Plus No te vuelvas loco Todos los juegos Lo son Y en este caso Tendrás numerosas opciones De personalizar Para luchar Al igual que distintos Modos de juego Para terminar Los escenarios Son impresionantes Así que disfruta De cada uno De ellos Porque tendrás Una experiencia Inmejorable En un planeta Sumergido en la guerra Bueno, bueno, bueno Este juego De verdad Te va a sorprender Estamos hablando De Let It Die Tendrás que estar atento En todo momento Porque puedes ser atacado Por jugadores Que querrán destruirte Mucho ojito No te arrepientas Tendrás la oportunidad De jugar a este juego Que tiene una gran variedad De opciones 100% gratuito Sin necesidad De Playstation Plus Has jugado escenarios Como No More Heroes O Killer Entonces te encantará Let It Die Está fundamentado Prácticamente En ir explorando Muchos mundos Con distintas armas Para ir superando Las pruebas Al ir conociendo Cada vez más Este escenario De verdad Te vas a fortalecer En el juego Y lo disfrutarás Como nunca lo has hecho La información En la descripción Del vídeo El próximo juego También te va a encantar Yo lo he probado Varias veces Y merece mucho la pena Se llama War Thunder Y es que en este caso Estamos hablando De un juego Multijugador de rol En línea Y gratuito Sin necesidad De Playstation Plus Por cierto En el más amplio Campo de batalla Vas a tener Un juego militar Donde podrás controlar Aviones Carros Naves Helicópteros Y cualquier vehículo De combate Todo esto En más de 100 mapas Donde disfrutarás De este super juegazo Que por supuesto Y como todos Te lo dejo En la descripción Del vídeo Vámonos con Games of Glory En este caso El juego Vas a poder luchar En arenas intergalácticas Con el objetivo De ganar Las más épicas batallas Por supuesto En este juego Hay un modo Un jugador Pero lo más Destacable Es que vas a disfrutar De su modo Multijugador Con todos los amigos O no tan amigos Que tú elijas De verdad Es un juego Que te recomiendo Games of Glory Totalmente gratuito En la Playstation Store Y que sepas Que no necesitas PS Plus Vamos con el próximo Empieza por H Y termina por X Se llama Hex Y en este caso Es el Card Clash Para este título Te vas a valer Del poder de las tarjetas Que se transforman En diferentes formas De ganar Es un juego Gratuito Diferente Pero que te quería Traer Porque es 100% Gratuito Y como te he ido Diciendo en todos Sin necesidad De Playstation Plus Aunque dentro Hay algunas compras Opcionales Te aseguro Que la experiencia Es casi al 99% Gratuita Así que ya sabes Te dejo el link En la descripción Si hablamos de Darwin Project Estamos hablando De este juego Es un juego Muy intenso Tipo Battle Royale Creado solo para 10 jugadores Pero mucho ojo Porque los disparos Buenos gráficos Ambientación espectacular Y mucha acción Te esperan sin duda Con este título Claro está Que el objetivo Es mantenerse en pie En la ronda de batalla Y por lo tanto Llegar al final vivo Así que ya sabes Un juegazo Que está muy interesante Que como ves Tiene unos gráficos Dignos de ver Y que te dejo En la descripción Del vídeo Estamos terminando Con el top Y es que vamos a hablar De Dreadnought Si alguna vez Has querido combatir En batallas tácticas En el aire La verdad es que Este juego Te va a encantar Aquí podrás surcar Los cielos Sin ningún inconveniente Con más de 60 naves Capitales Que están disponibles Para navegar Por el sistema solar Además Podrás disponer De armas devastadoras Y un gran arsenal Con solamente Algunas herramientas Con las que vas a encontrar Para ganar En los grandes campos De batalla Que te vas a encontrar En este Dreadnought Te lo dejo gratis Totalmente En la descripción Del vídeo Y no necesitarás Playstation Plus Y terminamos Con el último juego De este top Que es el último Pero no es el peor Porque sin duda Merece la pena Se llama Space Lords Y en este juego Vas a poder disfrutar De una aventura épica En ciencia ficción Con personajes Inigualables Y con la experiencia Cinematográfica También sensacional Así que ya sabes Un juego Que te va a encantar En todos los aspectos Y que si no lo conocías Lo tienes gratis Sin necesidad De Playstation Plus Así que bueno Tech Viewer Como has visto 20 juegazos Casi me dejo la garganta Para hacerte este vídeo Pero que sin duda Espero que te haya gustado Si te ha gustado Ya sabes Deja un bonito like Suscríbete Para nuevas partes Y recuerda compartir Este vídeo Con tus amigos Por si alguno De tus amigos No conocía Que estos juegos O que alguno Estaba gratuito Sin Playstation Plus Como te digo No son juegos nuevos Algunos si Y otros no Pero quería que supieses Que estos juegos Los tienes gratuitos Para siempre Mi nombre es Gonzalo De TechVideosTV Y hasta la próxima